TAMARA TAMARA Tiene un duende en la cara, vive en una barriga, flota con los pies para arriba Colgadita de su ombligo, rodeada de un mar que le da abrigo Ay, Tamara, ¿cuándo saldrás a jugar conmigo? TAMARA Tiene magia en su mirada, aprende sin prisa, un beso, unos brazos, una sonrisa Una voz que cantando la duerme, una caricia Ay, Tamara, cuidado, a ver si se me envicia Tamar, 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 Tamar Tu nombre suena parche y madera Tamar, 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 Tamar Toca que toca la noche entera Tamar, 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 Tamar Tu nombre canta niña palmera Tamar, 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 Tamar Vení a jugar que el mundo te espera Ay, Tamara Tamar, 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 Tamar Vino de una tierra de hadas Su madre bruja la hizo en una burbuja Lleva en la piel perfume de caramelo y miel Ojos de mora, boca de frutillo Ay, Tamara, quiero morder tu mejilla Tamar, 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 Tamar Tu nombre suena parche y madera Tamar, 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 Tamar Toca que toca la noche entera Tamar, 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 Tamar Tu nombre canta en la primavera Tamar, 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 Tamar Sale a jugar que el mundo te espera Tamar, 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 Tamar Tu nombre suena parche y madera Tamar, Tamar, Tamar Toca que toca la noche entera, tu nombre canta niña palmera.